Vengan de a uno Chorro ladrón Esa voz que no te deja decidir entre Sacarle puntos a Chicago o a Chacarita Último bloque de Vengan de a uno Y Pablo Pablo volviste Volví, seré millones Tengo hoy una propuesta Que nunca antes he hecho Es didáctico esto, chico Un diccionario futbolístico Diccionario palabras que utilizamos Para ir anotándolas y tenerlas en cuenta Y utilizarlas más seguido En la cancha y en cualquier ámbito de la vida Tengo la definición Y un ejemplo para poder usar Te cuento ante todo el whatsapp De la radio es 11 58 15 0199 Y ahí nos podés contar Que te parece el programa La Vida Que te parece Fede Está muy tranquilo Te veo distendido Estoy esperando el diccionario futbolístico Muy bien, ya acabó El caso, te pongo un ejemplo más burdo Digamos, es Icardiar Que ya está en boca de todos Total Que es robarle a la novia a un amigo Yo, por ejemplo, yo leí Icardio a la novia a Alan O a Alan a vos O a Alan a mí Icardiar a Tati Juan es de Alan Juan Díaz Juan Díaz Segunda palabra Vamos a explayarnos un poco más Iguainiar Iguainiar Me gusta esto Iguainiar Dícese de quién Erra situaciones fáciles No No sería el caso de Barrera Por acá Jufaro Es el antónimo de Barrera Barredera Ejemplo Iguainié la tabla y la medé toda No, no Claramente Totalmente Totalmente Iguainié Y la saqué embarrada Bueno, pero ahí Por lo menos Bueno, me parece que te estás Estás escatológico en el programa Escuchame ¿Vos querés un truco para no sacar la embarrada? Decímelo Decímelo, porque ¿Querés en serio? Decímelo, chancho Ah, total Decímelo Vos tenés que Antes de salir Me mata que se pone de costado Se pone de costado No, este es real Está testeado Está testeado Pero por varias personas ¿Se está escuchando? No, no está escuchando No está escuchando Creo que no Y nadie le va a contar igual Creo que Espero que no Hay que darle un besito O una como morder Acá en la nuca ¿Viste? Como un Y ahí sacarla Porque es el momento Que aprieta los catos Y sacás ahí justa Nada más Perdón Excelente Que nota al pie Que nota al pie Que puso aquí el compañero Excelente Muy oportuno Lo tenés que tener en la esquina En la que encomo Como en los boxeadores ¿Viste? Y mira, te va indicando Te va indicando qué hacer Tiene que estar en utilísima esto Sí, sin duda Buscálo en Google, boludo Vamos con otro ¿Qué hacer para no sacar la embarrada? Buscálo, boludo Y a Juan Un tutorial para no sacar la embarrada YouTube Verbo También sigo con los verbos Casi todos son verbos Tata Martiniar Tata Martiniar Ese me interesa un poquito más No chocan a Ferrari Claro, dícese de quién Tiene todo para ganar Y aún así no lo hace Chocar Ferraris Qué lindo Ejemplo Vidal Varizone Tata Martiniar Apple y fundió Claro O Tata Martiniar La aplicación Pokémon Go Y la saqué Compartir Es como Macri Tata Martiniar El país Tata Martiniar Exactamente Se puede usar fácilmente Cuarta palabra Varizonear Varizonear Eso es excelente Pero esto, perdón Es referido a Varizone No sé Es ir a velocidades extremas Y morir sin cabeza Paul Walker Por ejemplo Paul Walker Varizoneó En un Porsche Pero es metafórico Lo de perder la cabeza Porque uno puede perder la cabeza Es metafórico Claro Perder la cabeza Y bueno Vas a mucha velocidad Cuando te distraes Cuando te distraes Y vas a mil Y estás con mil cosas Por ejemplo Rodrigo Bueno Varizoneó Del 2000 Claro Es la onda verde De la vida Es que son los literales Claro Sí Se aplica mucho Se entiende Y es muy didáctivo Bruja Veronear No Vender De vender el país Va por otro lado Va por trasladarse despacio En momento de urgencia Por ejemplo Los bomberos Bruja Veronearon Y se incendió Iron Mountain No 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 Nuevo ejemplo Da igual Nuevo ejemplo Van vinear Van vinear Van vinear Vanosear un menor Arruinándole la infancia Lo típico ¿No? A ver Ejemplo ¿Cómo se aplica esto? Gustavo Cordera Y Cristian Aldana Van vinean En la plaza Claro Qué lindo Entre ellos Arme una oración Lo podés usar Un sujeto predicado Lo podés usar en la primaria Qué lindo Los niños Los niños Alguien quiere pensar en los niños Viene corriendo un pelado El padre Graci Van vineó Muchos niños Sigue con los ejemplos Atención por si no te quedó claro Michael Jackson Van vineó Siendo negro Y siendo blanco Como el alfajor Un tipo de extremos Un tipo de extremos Negro y largo Un nuevo ejemplo de un barbo Fernando Gaguiar Dícese de quien Se queja constantemente Que no es un nombre de apellido Fernando Gaguiar Puede ser Gaguiar Pero no se entiende mucho Está Fernando Gaguiando Fernando Gaguiando Fui a Fernando Gaguiar A Metrogas Porque me llegaron 1200 pesos Cosa que pasa Excelente Y la última que tengo Es escritoriar Que esta también Es más utilizada Que es evitar confrontaciones Mediante trámites burocráticos Como por ejemplo Hoy tenía parcial Pero escritorie con un reposo De 48 horas Muy bien Totalmente Totalmente aplicable Muy bien Pablo Muchísimas Muchísimas gracias Esto fue Vengan de uno Y Con perdón de las damas Que la sigan chupando La chupo La chupo La chupo La chupo